Él es fiel Tú eres fiel Cada día contigo Yo he aprendido que tú Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Si camino a tu lado Yo sé Que seguro Siempre estaré Porque Eres fiel Cuántos pueden decir a mí El sol La luz Mi mar azul Estrellas Sin fin Son las pruebas de tu eternidad Oh Dios Tu amor Por mí Mi fe En ti Por así Y perdón Son las pruebas de que siempre eres fiel Tú eres fiel Ayúdeme Tú eres fiel Cada día contigo Yo he aprendido que tú Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Si camino a tu lado Yo sé Que seguro Que seguro Siempre estaré Porque Eres fiel Porque Eres fiel Levanta un grito de jubilo Dándole gracias por su fidelidad Gracias a Dios Gracias a Dios Tú eres fiel Tú eres fiel Ayúdeme Cada día contigo Yo he aprendido que tú Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Si camino a tu lado Yo sé Que seguro Siempre estaré Porque Eres fiel Eres fiel Si camino a tu lado Yo sé Que seguro Siempre estaré Porque Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Aplauda la fidelidad de Dios ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!